Vamos a dar la bienvenida a nuestros tres invitados. Está Carolina Álvarez y está Julieta Jean Mateo. Carolina es de Ciencias Políticas y Julieta es de FAD, de Arte y Diseño, las dos de la Asamblea Interfacultades. Y Mario Capaz, lo presentábamos recién, Remera de Guevara incluida. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, venimos de hecho de la toma del rectorado. Sí. Durante la tarde se han realizado, bueno, como mencionabas, múltiples, decenas de clases públicas en la explanada del rectorado y también afuera de las facultades, la realidad es que no se hace un showcito de clases, sino que los propios docentes sacan la cursada que estaba en el calendario y se cursa la misma clase con el mismo contenido académico, pero como una herramienta de visibilización. Eso les iba a preguntar a las dos. ¿Se pierden clases en Loncullo como se han perdido en la UBA o en otras facultades, o mejor dicho, dentro de las facultades de la UBA en Buenos Aires, que es algo que hemos visto en las últimas horas? ¿Alguien ha perdido una clase por causa de las tomas acá, como sí pasó allá? No, mirá, por causa de las tomas, he hecho las tomas que de la semana pasada la universidad siguió funcionando como siempre, nosotros estuvimos en el rectorado, funcionó la biblioteca, funcionó Radio UCA, cada persona pudo entrar a su puesto de trabajo, no hubo ninguna alteración. El 100% de las clases. También, sí, sí. A diferencia de lo que se ve en Buenos Aires. También está bueno aclarar que en el rectorado no se cursa, donde sí se cursa es en las facultades, que es donde se están haciendo las acciones de visibilización y que todos estos planes, estas acciones que llevamos a cabo, se deciden en asambleas que son completamente democráticas, donde todo el mundo tiene voz y voto, donde estudiantes, docentes y no docentes proponemos y decidimos en conjunto y que son asambleas que se están multiplicando a lo largo y ancho del país. Acabamos de ver que no son totalmente democráticas, porque hay gente que quiere tener clases y hay un tipo que entra como la que está, puede decirle, loco, agarra tus cosas y tómatela. Ese no ha sido el caso de Loncullo, de hecho, hoy cuando empezábamos con la acción de las clases públicas, ocurrió que habían estudiantes estudiando en la biblioteca central y fueron las mismas autoridades quienes decidieron cerrar la biblioteca, pedirles que se retiren, o sea, que interrumpan sus estudios para impedir que de esa forma se desarrolle la medida de lucha. Nosotros no le estamos impidiendo el cursado a nadie, eso es mentira. Mario, lo vamos a presentar a Mario, y vamos a decir por qué está acá Mario Capaz sentado con nosotros, primero porque es egresado de Loncullo, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Segundo porque publicó un tuit picante que hizo que lo levantaran algunos medios, en el cual decís dos cosas, básicamente, Mario, va, para mí dos cosas, una hablas del arrancelamiento, otra haces esta insinuación de que hay carreras que son menores a tu carrera, que es ingeniería. Pero ya que estamos con las tomas, y le doy a la mesa, ¿qué opinas de las tomas aún, de las muy pacíficas como las que hacen ellas en el rectorado de Loncullo? Y de esto que Loncullo, si se quiere de una manera un poco liviana, les ha dicho, bueno chicos, a ver si pueden encontrar una manera un poco menos disruptiva de protestar. De las tomas en general, pienso que es una utilización política macro en contra del gobierno de mi ley, valoro que acá en Mendoza se está haciendo de otra forma distinta al resto de las universidades nacionales, sobre todo las de La Plata y la de Buenos Aires, que son las más politizadas, y donde está girando en torno la discusión política de van contra la educación. Pero bueno, se pueden tomar acciones de protesta siempre, yo soy liberal, desde antes que estuviera el conocimiento de que presentaba mi ley a las elecciones, por lo tanto lo mío es un pensamiento filosófico, no es un tema... y mientras no haya coerción... ¿A vos te parece que es un van contra las universidades? Porque digo, ellas, y en eso estoy bastante de acuerdo, es claro que hay un daño fehaciente a las universidades, si se les, por ejemplo, aprueba un presupuesto que les da la mitad de la plata que necesitan para funcionar, que es lo que dicen. ¿Te parece bien eso? ¿Te parece bien que el gobierno quiera darles solo el 53% de lo que necesita una universidad para funcionar para 2025? Yo sí creo que las universidades deben ser auditadas. En sus gastos, deben rendir cuentas... Pero eso no responde la pregunta, Mario. ¿Te parece bien que en 2025 les den un presupuesto del 53% de lo que necesitan? Nosotros estamos discutiendo que haya un presupuesto para que las universidades funcionen correctamente y no estamos en contra de las auditorías. Yo lo que estoy diciendo es que no funcionan correctamente. O sea, hay un gasto excesivo en las universidades nacionales y un gasto de por sí poco ético en las universidades. ¿Poco ético? Sí, porque era plata. Te dije, yo he sido profesor, soy egresado. Yo soy casi un experimento de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo fui al magisterio, que después se llamó Carmen Berarenas. Después fui al CUC. Están separados el magisterio y el Carmen Berarenas. En su momento, la escuela de magisterio, después se llamó Carmen Berarenas. Estábamos en el segundo piso del CUC. De por sí no teníamos edificio. Claro, bien. Después pasé al CUC. Yo soy egresado al CUC. Y después fui a ingeniería. Por lo tanto, soy egresado. Quiero muchísimo a la Universidad Nacional de Cuyo. Terminé la carrera en otro país. Las enseñanzas que me dieron fueron súper interesantes. Pero hay un tema que es real, que es el segundo punto que estabas marcando. Yo no salgo con el cartelito. Todo esto salió por esos tweets lacrimógenos que salen. Mi primera generación de egresados, padre camionero, y yo soy egresado de... Me parece una falacia porque, en realidad, la mayoría de la gente que asistió conmigo a la facultad, así como la mayoría de mis alumnos, son clase media, o son clase media alta. Tenía compañeros que tenían una Porsche Cayenne. Y el IVA de la leche de un chico del Chaco, o de los chicos del barrio Flores, que están enfrente de la Uncuyo y no acceden, tienen que pagar la universidad de gente privilegiada. Chicas, métanse cuando quieran, no hace falta que les estemos dando la... Sí, sí, no. Bueno, en ese sentido, me parece que es más una opinión, porque hay números que indican que más del 60% de estudiantes son hijos de personas de clase obrera que no han ido a la universidad. Y, bueno, en ese sentido, justo comentabas del barrio Flores, durante la toma la semana pasada se acercaron personas del barrio Flores, del comedor, nos trajeron una garrafa para que pudiéramos sostener las acciones. Y justamente ese comedor hoy en día no está pudiendo funcionar porque no están habiendo plata, porque este gobierno también ha recortado de los sitios más vulnerables, en donde más duele, recortar. Entonces, y que esas personas hayan acercado a apoyar, a traernos una garrafa con lo que cuesta hoy en día, pagar cada cosa, me parece muy simbólico y muy importante. Pero no habla del argumento de él. No habla del argumento de él. Vos estás diciendo que los del barrio Flores venían a traerles una garrafa y él dice, no van a la universidad los del barrio Flores. La agarpan, la ven de afuera, pero no entran, por más que después den una garrafa. Lo que nos planteaban las vecinas del barrio que se acercaron era que se querían solidarizar con nosotras porque estaban al frente de la universidad y, sin embargo, sus hijos no pueden acceder a la universidad. Yo no sé hace cuánto el señor no pisará una universidad pública porque actualmente el 48% de estudiantes que estamos en las universidades, lo indica el INDEC, estamos bajo la línea de pobreza. Y eso es una situación que es lo que verdaderamente nos impide continuar el cursado. ¿El INDEC dice que el 48% de la gente de las universidades es pobre? Sí, 48, 52. Sin caer ahí en el dato, ¿no? Pero nosotras sin dudas queremos que se haga público cómo está siendo toda la situación ahí adentro, los problemas estructurales que tenemos. Nosotras somos testigos de cómo los cuatrimestres arrancan con aulas llenas donde vamos perdiendo estudiantes porque nosotros tenemos que elegir todo el tiempo entre estudiar o ir a cursar, entre estudiar o ir a trabajar. Hay gente que no sabe si llega con el boleto, la gente que vive en Rivadavia, en La Valle. Son los mismos docentes quienes se solidarizan con esos estudiantes para que puedan sostener el cursado de forma virtual porque la situación es totalmente insostenible. Mario, no me queda claro, tu propuesta es que haya un arancelamiento liso y llano o que haya un aporte de los egresados una vez que terminan la carrera. Mirá, opciones hay varias y hay países que tienen distintos modelos. Lo que estoy diciendo primero, hay que sacar grasa, hay que empezar a rever en qué se gasta el dinero de las universidades y eso que un cuyo es casi un ejemplo. Y no estoy diciendo que no haga gastos que no corresponden, pero hay otras universidades como la de La Matanza, Tucumán, La Plata, con gastos totalmente ridículos, que antes de salir a la educación está en peligro, es veamos un poco las puertas adentro, veamos un poco cómo estamos gastando la plata y salen con estos lemas vacíos que lo mismo, bueno, ok, el Inca A va a desaparecer el cine. No, no, vamos a auditar el Inca A. Ojo, y no estoy haciendo una valoración del gobierno de Binay, lo estoy diciendo que para mí no corresponde que en un país donde el 54, 56% de la gente es pobre, por eso es que un 50 y algo de la gente, de los alumnos son pobres, paguen la plata de gente, paguen quienes nos pueden pagar. Ahora, pero no equivocan el camino, digo, porque empiezan como de atrás para adelante, lo que están planteando desde el gobierno es que haya auditorías o porque no se cumplen ciertos preceptos o porque está completamente todo desordenado, el año que viene probablemente tengan la mitad del presupuesto universitario. ¿No es al revés? Digo, auditemos, porque de hecho hay universidades que no se niegan de ninguna forma a la auditoría. Auditemos, veamos qué es lo que está mal y en función de eso empecemos a limitar el presupuesto. Esto obviamente, de hecho yo no vengo como representación del gobierno, yo vengo como una representación de una visión filosófica. Después lo que negocie el gobierno con las universidades, particularmente con UBA, que es la que está pesando, es una negociación para ver hasta dónde es audita, cómo, qué se recorta y es una negociación política, cómo es la política. Pero vos criticás la postura de ellos y queremos saber si no ves un error en la forma en la que encarga esto el gobierno. Lo que dice Agustín es cierto, primero te recorto, porque yo digo que vos estás gastando mal, hasta acá no hemos visto... Está gastando mal. Bueno, decínos en qué. ¿En qué, claro? ¿Qué sería el más gasto? Yo creo que sí, pero decínos en qué, porque yo hasta hoy no lo puedo mostrar o ver. A ver, seamos más puntuales. A ver, nos interesa cómo funciona la Universidad Nacional de Cuyo, es la que tenemos cerca, es la que hemos acudido todos. ¿En qué está gastando mal la Universidad Nacional de Cuyo? Digo, porque el leitmotiv, o si querés, la primera espada de este recorte y de mi ley, es vamos a auditar porque están gastando mal. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo, la que nos compete, la que tenemos bajo nuestra mirada, ¿en qué gasta mal? No voy, o sea, no soy lo suficiente, no soy tan poco serio como sin una auditoría. A verlo, sí te puedo dar un caso, como en la Universidad de Tucumán, que tuvo toda una inversión de mineras para hacer todo un campus y nunca se hizo. O sea, definitivamente la plata no se está gastando bien. Después tenemos, hacemos cero rendimiento económico y académico. No es verdad que es cero porque cada año se hacen las auditorías. Sí, he tenido compañeros que han tardado 12, 14, 15 años en recibirse, de clases medias, medias altas, de por si uno es de clase alta, que te repito, la gente pobre le está pagando la carrera. ¿Por qué no rendimos cuenta sobre eso? Ahora, vuelvo un poquito sobre el tema de arancelamiento y le pregunto a las chicas. Entonces, y tomando un poco lo que decía Mario hace un ratito, es verdad que con el IVA que pagamos todos, en definitiva se termina bancando la educación de gente que probablemente sí la pueda pagar. No es lo mismo hacer un estudio y decir, bueno, están estas personas que realmente vienen de una situación vulnerable, no arrancaron del mismo lugar que todo el mundo, les cuesta muchísimo más, son de clase obrera, lo que fuera, y hay otras personas que a lo mejor tienen una situación económica un poquito más acomodada y que podrían bancar el sistema. ¿No están de acuerdo con eso? Y nosotras opinamos que ahí la discusión justamente no es reducir el presupuesto universitario, sino si nuestras aulas hoy, los estudiantes que más rápido se reciben quizás son quienes están en un mejor estatus, pero hay muchos estudiantes que están haciendo un gran sacrificio para sostenerse ahí. Entonces queremos que eso, sin dudas que se exprese, que sea público, que el Estado vaya y lo vea, para que haya un boleto educativo gratuito y puedan acceder todos a la universidad, para que hayan metas al cáncer. No, pero lo que está planteando Agustina es otra cosa. Sí. Lo que está planteando Agustina es, hagamos, a ver, si inseremos quiénes podrían llegar a pagar un arancel de todo ese mundo de estudiantes, y a partir de ahí, aquellos que puedan pagar, que lo paguen. Capaz ese que quiere el boleto gratuito hasta lo pueda tener gracias a eso. Igualmente, creo que el presidente salió la semana pasada a decir que él no estaba por el arancelamiento, sino que estaba porque la ocasión se haciéndolo educativo y gratuita. Lo plantea un montón de gente. Lo plantea él, lo plantean quizás los seguidores de mi ley, pero para nosotros, si hoy el gobierno está cambiando su discurso, es porque verdaderamente el movimiento estudiantil y la sociedad que acompaña, porque no somos solo estudiantes, sino que hay un montón de sectores, laburantes, de jubilados, por ejemplo, hoy fuimos a la ronda de los jubilados en la Plaza San Martín, que también son atacados por este gobierno, y crece la solidaridad. De hecho, la marcha en Mendoza de la semana pasada, de la semana pasada no, de la anterior, fue casi 30.000 personas. Fue muy grande. Ahora, ¿no se sienten utilizados, lo planteaba Mario al principio, las dos partes, ¿no se sienten utilizados por bandos que generalizan, que terminan acusando y sentándose bajo la caja o sobre la caja, y del otro lado defendiendo a universidades que quizás tienen que hacer un trabajo propio y tratar de despejar culpables justo por pecadores? ¿No están en medio de una utilización de ambas partes y políticos? No, al contrario. De hecho, la pregunta sobre las auditorías y todo eso se tiene que redirigir a quienes gestionan el presupuesto universitario, no a las estudiantes. ¿Y qué sienten ustedes al defender eso? ¿Nos están defendiendo quizás gente que no está haciendo... En la cursada del día a día se ve concretamente, o sea, el señor acá tiene un posicionamiento filosófico, nosotros venimos a hablar acá de lo que se ve en las aulas, que son aulas cada vez más vacías, donde los estudiantes se tienen que costear, como ya les comentaba, con la situación económica que hay. Por lo cual, bueno, perdón, no opinamos que haya que poner el foco en la gente que por ahí tiene más recursos, sino que eso lo debatan los gobiernos, lo debatan... ¿Pero ustedes no tienen una opinión propia como estudiantes y como activistas? Sí, por supuesto. La semana pasada, por ejemplo, se hablaba de arancelar a los extranjeros. Esta semana ya no lo hablan más. O sea, claramente la sociedad se ha posicionado a favor de la universidad pública. Lo hemos intentado por distintos métodos de protesta, como han sido las marchas masivas que vienen desde abril, donde toda la comunidad universitaria y la gente que acompaña se ha expresado. Y sin embargo, mi ley pasó con un veto que es totalmente autoritario. Nosotras solo estamos pidiendo que haya un presupuesto que esté acorde a la inflación, que era lo que la ley votada por el Congreso, la ley de financiamiento universitario, proponía. El hecho de que la marcha sea un 17 de octubre, ¿no contamina la transversalidad partidaria? ¿No lo tiñe un poco de peronista? No digo que eso sea malo. Me parece que venimos haciendo un montón de activaciones y marchas en otras fechas y el momento es ahora de manifestarse. Justo coincido un 17 de octubre, no nos vamos a poner a parar en la agenda cuando la emergencia es ahora. No, digo porque todo comunica y el mensaje puede ser, y el gobierno puede llegar a utilizarlo de esa manera, es una marcha del peronismo. Como lo hizo la semana pasada. Además esta semana se pudo haber hecho 14, 15, 18... Mañana hay un paro docente en todo el país y nosotras estamos apoyando el reclamo de nuestros docentes que es el mismo que hoy tienen los estudiantes, que haya un presupuesto que alcance para sostener las universidades en financiamiento, que es de lo que está en contra del gobierno nacional. Nosotros apoyamos esa medida de paro porque ya no sabemos qué hacer como comunidad universitaria porque claramente no se nos escucha si el presidente pasa por encima con un veto. Primero, yo lo que más quiero es que los pobres vayan a la universidad. Es el movilizante social más importante que hay. Al mismo tiempo, 40% de la Austral son becas. Casi también un 40% de la DITELA en Buenos Aires son becas para la gente pobre. Y va y asista a la Austral, quizás la universidad más de élite de la Argentina, y se puede ir con un sistema con becas. Respecto al tema del 17 de octubre y del peronismo, ya eso es... El uso político de todo esto es evidente. Y que se haga un 17 de octubre ya me parece un chiste de mal gusto. Quiero terminar el concepto, por favor, porque el 17 de octubre está el peronismo, está la cámpora, está un montón de cosas que se llenan la boca con los nobeles de la Argentina cuando persiguieron a José y cuando persiguieron a Deluar. Se llenan la boca sobre la literatura argentina y acá en la Uncuyo tuvimos a Cortázar como profesor que lo echó y lo sesantió el peronismo. Y después ponen los dibujitos de Mafalda diciendo, este es el palito de aboyar ideas. Cuando ellos persiguieron a Quino y se tuvo que ir del país por el peronismo. Entonces es un chiste realmente que mezclen y hablen de los premios Nobel. Un 17 de octubre, día de la edad peronista, gente que torturó a Atahualpa Yupanqui, gente que persiguió a dos premios Nobel y los sesantió. O sea, es literalmente un chiste. Mario, ingeniero en que sos. Industrial. Y Julieta, ¿qué estudias? Artes visuales. Mario, ¿vos pensás que tu carrera es más importante que la de Julieta? No hay carreras más importantes que otras. Buscarnos producción. El tuit de Mario, por favor. Mario Capaz. Estoy siendo irónico, obviamente, en el tuit de ese. Ah, yo quiero verlo. Lo mismo. Sí considero que estratégicamente para un país hay carreras más importantes que otras. Como ingeniería respecto a lo que estudia Julieta, por ejemplo. Pero por si hay muchas carreras, yo como industrial puedo decir que hay carreras más importantes que la mía, como lo son ingeniería en petróleos, geólogos, nos faltan muchísimos geólogos. ¿Es más importante que la de Julieta, sí o no? Perdón, no te quise pisar. ¿Es más importante que la de Julieta, sí o no? Estratégicamente para un país y para la generación de lo que se necesita, que es capital, en un país donde el cincuenta y algo por ciento de la gente es pobre. Tengo un tono bastante particular. Vamos al tuit. Vamos a nada. Soy Mario. A diferencia de la mayoría de los que escriben esto por las redes, estudié una carrera bastante difícil y útil. A diferencia. Ingeniería industrial en el lagún cuyo. Primero recibieron la camada, bla, bla, bla. No soy un millonario, no me va mal. Bajaba un poquito más porque ya lo que queríamos ver lo vimos. Pero acá hablas de los aranceles. Dejen la lloradera y las tomas de facultades. Verreta generan cero empatía. Lo único que piensa la gente es que si cerramos filosofía por 20 años, si cerramos filosofía por 20 años, no le pasa nada a este país. No asustan a nada con estas fantochadas. Argentina necesita un cambio. Bueno, ahí hay dos. Las escucho primero. Me genera mucha gracia. Y voy con Agus que la dejé colgada. Porque él viene acá planteando una postura filosófica y atacando justamente a una carrera diciendo que a nadie le va a importar su cierre. Entonces como que se genera un poco... Lo sostiene. Eso, sí. Que la filosofía de repente es importante, ¿no? Porque uno toma una posición a partir de eso y es una visión del mundo. No sé, quería... Yo digo que podés estudiarla. Pagala. Que no te lo paguen con el eiba de la leche de un chico de chaco. Y a vos sí hay que pagártela. No, yo la pagaría también. Pero yo digo que para ponerle a la gente que estudia... No, no, pero si estás corriendo, estás corriendo. ¿A dónde estás corriendo? Sí. Y otra cosa es, ingeniería es más importante que filosofía. No, y en todo caso, si es más importante, si ella tiene menos derecho en estudiar lo que quiere que vos. No, todas tienen el mismo derecho a estudiar lo que quieran. Que sea público. No, primero, que haya cupo. Otro tema que no se habla nunca. Si la carrera es más... ¿Por qué? Fue de entrar perfectamente. Porque a vos te parece que tiene que haber menos. ¿Y por qué ella no va a estar entre los que están elegidos? Sí, Julieta. Igual yo creo que... A ver, cómo se administra un gasto público no depende de la opinión personal de cada quien. O sea, yo puedo decir, sí, con mis impuestos también se financian las ideas, los trolls del gobierno, la deuda externa que tampoco se audita. Entonces, yo no decido. Bueno, también con la plata de mis impuestos va a la policía también para reprimir a jubilados con gas pimienta. Entonces, no pasa por una cuestión de que si yo quiero que se pague esto o lo otro. Se paga porque es un consenso común de la sociedad. Hubo un señor que inventó el doble bypass que dijo exactamente lo mismo que yo. Hace 24 años. Y lo aniquilaron públicamente. Entonces, no estoy diciendo algo que no lo haya dicho nadie. Este país no va a haber una diferencia de PBI si cerramos de las 30 facultades que hay de filosofía alrededor del país. Tampoco va a haber una diferencia grande de presupuestos si se actualiza el presupuesto universitario acorde a la inflación, como lo proponía esta ley, que significaba un cambio del 0.14% del presupuesto. No era, no movía realmente el amperímetro de los problemas económicos del país. Y después me parece que para pararse desde un lugar superior a señalar que carreras son más importantes que las otras, hay que informarse más porque sí, los geógrafos son muy importantes, los arqueólogos son muy importantes, los geólogos también, y se forman en la Facultad de Filosofía y Letras de La Uncuyo. Entonces, ¿de qué lugar nosotros decimos qué carreras deberían estudiar los jóvenes pobres, carreras que sean importantes? Si un joven pobre sueña con ser artista, nosotras estamos porque tenga el pleno derecho a acceder gratuitamente a una educación de calidad y que pueda ofrecer de esa forma sus servicios a la sociedad que sin dudas lo necesita. Y pongo a los artistas como ejemplo, pero hay un montón de carreras. Yo a los chicos pobres que quieran estudiar una carrera les sugiero que estudien o geología o ingeniería, otras cosas, que va a generar mucho más ascenso social, pero es una opinión personal. Esperen, esperen, tenemos que cerrar, así que elija cada uno con qué concepto quiere que cerremos. Necesito que responda lo de la remera. Ah, ¿sabes qué me dicen por privado? Es terrible. A mí también me lo marcan por privado porque es la foto de cuando está muerto. Claro. Sí, pero esta es la famosa remera de Axel Rose, no sé qué edad tendrán ustedes. Sí, tenemos, tenemos una remera muy famosa que era igual con Jesucristo, bueno, yo me hicieron igual con Che. Baratón como músico de Axel Rose, ¿no? ¿Qué? Baratón como músico. ¿No? Me he preguntado una generación. Está muerto el Che Baratón. Esta es la famosa foto del Che muerto. ¿Quién quiere cerrar? Cierren como quieran, el concepto que quieran que quede, chicas. Y gracias por venir, antes que nada. No, en particular señalar que a nosotras no nos parece que el debate se desvirtúe en la cuestión de qué remera se puso Mario. O qué carrera es más importante. Al contrario, porque hoy en todo el país hay cientos de estudiantes que hoy van a pasar la noche como medida de visibilización que claramente funciona porque es una medida que se expande y que medios como ustedes están preguntando y acudiendo a ver cómo es. Y son más de 72 facultades tomadas en este momento en el país. O sea, nosotros realmente opinamos que este es el momento de dar una dura pelea aprovechando el acompañamiento de la sociedad para poder conquistar un presupuesto universitario que permita que nuestros docentes no estén por debajo de la línea de pobreza y que permitan que hayan becas, que haya todo lo que necesitan los estudiantes pobres y trabajadores para permanecer y egresarse en la universidad pública. Intercalemos. Cierra Mario, así cierra después Julieta. Yo creo que este tema presupuesto se verá, es una negociación política, creo que la mayoría de los chicos están siendo utilizados de forma política, en particularmente por el peronismo y en particularmente por el kirchnerismo, para un ataque contra mi ley que está en contra del arte, está en contra de la música, está en contra ahora de la educación, en este caso en particular, se va a hacer una fecha, un 17 de octubre, bastante particular, y creo que a un chico del impenetrable chaqueño poco le importan los chicos de Puan o del Nacional Buenos Aires, que son todos nenes bien. Mirá, yo creo que eso, extender, como decía mi compañera, la invitación a que se acerquen a cómo funcionan las asambleas, que son espacios en donde todos tienen voz y voto, y no hay partidos políticos manejando esto, sino que son asambleas que han surgido a lo largo de todo el país, desde las bases, desde los estudiantes, desde la gente que se ha movilizado con la causa, y bueno, que se acerquen a ver cómo son los debates, cómo se votan, cómo son las mociones, porque realmente también hay que estar aclarando muchas cosas y expresando que son todas tomas pacíficas, dentro de lo que cae como el derecho a la protesta. Acá, también en otras provincias, las tomas han sostenido con clases públicas, con ollas comunitarias, no se ha interrumpido nada, nadie está obligado a estar ahí, me parece que, bueno, hay que un poco acercarse también a escuchar. Ha sido muy interesante, les agradecemos a los tres por haber venido.